Negra, vente pa' mi continente Oye, negrita buena, te digo vente pa' acá, oye Vente, así Vente, negra, vente pa' mi continente Que yo no puedo más, que yo no puedo más Tus rodillas sin sangre La tarde pidiendo amor Y en tu mano de uña verde Y en tu frente sin color Y en tu garganta una llama La tarde pidiendo amor Vente, adiós Que ya no puedo más Estoy muy lejos de ti Y tú en La Habana bailando pa' poder olvidar Cómo quieres que no me consumas Todo el día fumando galli Si no me meto, nada de nada Casi nada en la nariz Casi nada en la nariz No No